hola que tal amigas amigos seguidores de nuestro canal que tal como están bienvenidos sean a un vídeo más de convocatorias de méxico y en este vídeo voy a brindarles la siguiente información sobre arqueólogos famosos la historia de la humanidad es compleja y en ella se encierran todos los grandes avances de las civilizaciones conocer la historia nos permite conocernos a otros mismos y avanzar con mayor seguridad hacia el futuro porque nos evita cometer los errores que se cometieron en el pasado sin embargo sobre la historia humana es más lo que se desconoce que las certezas esto está muy relacionado al desarrollo de las sociedades las primeras comunidades humanas no contaban con escritura ni con otros métodos para dejar registros a las siguientes generaciones o si esto no los puedes responder los arqueólogos famosos hombres y mujeres cuyo trabajo y dedicación es profundizar explorar descifrar enigmas enterrados bajo nuestros países científicos especiales pero qué hace a estos arqueólogos famosos pues el impacto que sus descubrimientos tengan ya sean en la confirmación de teorías como datos que nieguen los mitos que siempre hemos creído o la puesta sobre la mesa que de nueva evidencia de la cual surjan interrogantes independientemente de todos estos arqueólogos famosos forman parte de las mentes geniales e irreemplazables a la par de que han dejado un extraordinario legado en una ciencia fascinante una ciencia completa la arqueología es una de las ciencias modernas debido a su tiempo activa y porque se nutre de otras ciencias puras y aplicadas como la geología la biología la matemática la química la física la historia la lingüística la geografía y otras áreas del conocimiento humano que bien combinadas y estructuradas permiten hacer hipótesis comprobables o no aplicando rigurosos métodos científicos más allá del método sin embargo tener vastos conocimientos en todas estas áreas no es suficiente para estar en la lista de los arqueólogos famosos se debe además de ser un ingenio hacer un notable descubrimiento como huesos prehistóricos ruinas de ciudades perdidas documentos que cambian nuestra interpretación histórica y cosas por el estilo el caso de o kelly ejemplos de estos descubrimientos hechos en arqueólogos famosos los encontramos en new ranch irlanda donde en 1962 michel o kelly y su equipo de excavadores descubrieron una tumba bastante compleja datada a unos 500 años de la pirámide de huisa lo interesante de este descubrimiento es que refleja lo organizada que estaban las comodidades humanas y su capacidad de trabajo colectivo en tiempos tan remotos donde la esperanza de vida era de 30 años y laboriosidad y montaje de la construcción implica que se necesitaron más o menos cuatro generaciones para su culminación en ella hay una ventaja que sólo una vez al año es completamente atravesada por la luz del sol e ilumina la cámara de los huesos un descubrimiento asombroso que puso a michel o kelly y a su equipo en el pináculo de la arqueología mundial los esposos leiki otro caso extraordinario lo presentan luis y marie leiki esposos que en las estepas de áfrica encontraron los restos o dicho apropiadamente los fósiles de homínidos que databan de más de dos millones de años y son hasta la fecha la mejor evidencia de la existencia de un antepasado homínido común lo importante del trabajo de los leiki radica en que abrió la posibilidad de hacer estudios antropológicos profundos y hecho por tierra la postura científica europea que aseguraba que era imposible que la humanidad haya surgido en áfrica una antigua biblioteca no menos importante es el descubrimiento de la biblioteca de arzubanipal en la que se encontramos textos con informes con más de dos mil años de antigüedad este descubrimiento facilitó la comprensión de la vida antigua y la traducción de cientos de textos históricos y religiosos austen henry es el destacado e inteligente investigador que entra en el selecto grupo de arqueólogos famosos gracias a este espectacular descubrimiento caso emblemático en américa latina pero no solamente las personas pueden ser arqueólogos famosos también pueden serlo las instituciones tal es el caso de la armada colombia el instituto colombiano de antropología e historia de dirección general marítima colombiana quienes descubrieron el punto del hundimiento del galeón san jose contentivo de toneladas de riquezas en oro plata y diamantes de la época de la colonia española en cartagena de india presentamos ahora la continuación de la lista de arqueólogos famosos henrich uno de los casos emblemáticos en la arqueología este caballero tomó la información de los poemas de homero y tomando los datos específicos dibujó donde debía acabarse para encontrar la ciudad que para muchos no era más que pura mitología e imaginación de los antiguos pueblos griegos pues para sorpresa del mundo entero encontraron la ciudad y no sólo eso descubrieron que por lo menos había tenido nueve fundaciones la datación de los tesoros encontrados y demás efectos permiten la deducción de que la época de la guerra de troya inmortalizada por homero corresponde a la sexta fundación de la ciudad howard carter muchas veces las cosas no son sencillas y es necesario dar más de lo que se espera para lograr las metas este arqueólogo hizo el descubrimiento más importante desde el punto de vista histórico político de las civilizaciones antiguas y gracias a este hecho surge la especialización en egiptología con la suspensión del proceso de excavaciones prácticamente suspendido de forma fortuita carter descubrió la tumba de tutankamón punto de inflexión de la arqueología moderna john joy stevens este prominente investigador sacó la luz a la civilización maya en sus impresionantes recorridos y expediciones en centroamérica analizó a profundidad la cultura antigua centroamericana y la documentó excepcionalmente say aguas defensor de la cultura egipcia y activista por la recuperación del patrimonio histórico egipcio es considerado protector de las antigüedades egipcias realizó la identificación de la momia de hatse chesu de forma magistral sin duda alguna hoy por hoy es uno de los arqueólogos famosos mortimer padre de la excavación estratigráfica de directora de las excavaciones del ejerico amplio del método weir david stuart uno de los arqueólogos famosos que goza de una mente privilegiada a los 12 años ya traducía la escritura maya a los 18 recibió una beca que sólo se le otorga a personas con capacidades extraordinarias descifró la fonografía maya a partir de su método de 10 sílibas antonio froba descubrimiento de elementos históricos que corroboran relatos bíblicos en la época romana existencia de poncio pilatos edward robinson descubrió el túnel de siloe en jerusalén abram viran la estela de tel dan descubierta por él corrobora la existencia del rey david robert taylor descubrió los anales de cenáquerib que corroboran la existencia del rey esequías la arqueología es fascinante misteriosa y sorprendente seguramente no extraerá mucho más descubrimiento en el futuro tendremos nuevos arqueólogos famosos esto es convocatorias méxico y esperemos este dato te ayude y te haya sido interesante no olvides suscribirte al canal y apoyarnos con tu manita arriba hasta pronto